Estas son cinco recomendaciones que te doy para que puedas hacer crecer tu vivero inteligente. Mi nombre es Niroquillas y comenzamos. Uno, implementar un laboratorio. Para que puedas ser un vivero inteligente, tienes que empezar teniendo un laboratorio. Puedes empezar con un laboratorio básico, no te compliques, no es tanto el costo, no es tanta inversión. Un laboratorio muy pequeño, averíguate, puedes también aquí pedir mayor información respecto a esto. Y así puedas tener esta infraestructura en el cual te va a asegurar un futuro. Dos, selección de plantas. Una vez que ya tengas el laboratorio implementado en tu vivero, ahora toca elegir las plantas. ¿Con qué patrones vas a comenzar para empezar la técnica de micropropagación? ¿Con qué yemas? ¿Con qué variedades de qué frutales? ¿Cuáles son los que más te permiten escalar en un mercado agrícola? Con esos de ahí tienes que empezar a hacer producción en el laboratorio. También tienes que tener claro que estas plantas tienen que pasar antes de ingresar al laboratorio por una primera desinfección. Tienes que ser plantas que estén en estado vegetativo, ya que tú vas a hacer la propagación de yemas, de meristemos, de estacas en el laboratorio. Y también tienes que tener la variedad específica seleccionada, que tú ya conoces y manejas por experiencia. Tres, hacer ensayos o prestarte un servicio de alguna entidad. Para que puedas hacer micropropagación de plantas o sacar también clones en cantidades del laboratorio que cuentas, tienes que iniciar haciendo un protocolo de investigación. Este protocolo de investigación generalmente demora seis meses en lo mínimo, hasta un año, dependiendo también qué quieres. Entonces, puedes poner a una persona capacitada en el laboratorio para que haga esto y puedas lograr ese protocolo. O puedes, si no, ahorrarte el tiempo de un año y en vez de decir, bueno, voy a hacer esto un año, en vez de eso mejor lo pongo a otra empresa. Recuerda que Genplan brinda servicios de micropropagación. Entonces, busca una opción, no sé tú, en el mercado, que un laboratorio específico que ya tenga ya la experiencia, pueda hacer este protocolo de un cultivo. Y pues te ahorras ese tiempo y ya tú te dediques solamente en el laboratorio en hacer producciones masivas. Clonar y clonar y clonar. Cuatro, personal capacitado. Si bien es cierto, para que seas un vivero inteligente, tiene todo tu equipo que ya innovar. Entonces, necesitas personas indicadas en las cuales trabajen en este laboratorio. Y esas personas tienen que saber las técnicas que se aplican ahí. El establecimiento de ese cultivo, cómo se hace la clonación, cómo se hace el enraizamiento, cómo se hace el trasplante o salida de estas plantas, cómo se hace la preaclimatación, porque lo que vas a sacar son plantas en bandejas muy pequeñas, a diferencia de que tú sembrabas una semilla y de esa semilla empezaba a germinar toda la planta y empezabas después de hacer la injertación. En este caso salen plantas de un mes de edad y tienes que enseñar a ese personal, a ese grupo de personas, para que puedan hacer la preaclimatación en túneles o en ambientes controlados con humedad relativa alta y de ahí llevar el manejo ya en vivero. Teniendo también a tu favor, a tu beneficio, pues todas estas plantas orgánicas, utilizando ahora sí, pues microorganismos benéficos y un montón de ayuda para que puedan salir plantas más vigorosas. Cinco, tener un banco de germoplasma. Tampoco lo veas inalcanzable y tampoco lo veas imposible. Se puede empezar con un banco de germoplasma en el laboratorio. Sí, un espacio pequeño que sea como una incubadora en el cual albergas ahí tus materiales. Y esto de acá, ¿qué te va a dar como beneficio? Dos cosas nada más muy resaltantes. La primera es que dejes de depender de un intermediario, la persona que se encarga de traerte las semillas y las yemas. Y quizás no te trae o no tiene la cantidad o en la hora, en el tiempo, en el mes indicado. Dejas de depender por completo de alguien y te vuelves tú todo un ecosistema. Y dos, pues que ante esta crisis, como por ejemplo en lo que venimos pasando, tengas material resguardado en ese banco de germoplasma. Y así en cualquier momento puedas otra vez incorporarlo a tu vivero y mandarlo dirigirlo a los campos. En cualquier mes del año, en cualquier época del año. Eso es lo que te permite la ventaja. No te olvides darle like a la página, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!